jayden no quiere vivir no que te dije y sabéis y tú andy esa no es tu bebé hola jayden estás comiendo salchicha este no es tu bebé mi amor esto es de jayden está viendo aquí la tele de fantasmas no hirin a hui a hui vais a jugar para allá más dice más aquí vamos vamos a checar el correo vengo con jayden es que me lo dejaron ahora es mi sobrino y excel y andy más que tengas que esperar que espacios de carro wow look at that ese es un es un little bus en esas bases entonces traen a los que dejaron de ayuda a los que están disabled los que no pueden caminar o algo así cuando Kimmel estaba en el hospital yo llevo unos besos cada día me venía a recoger y ya y dejarme ya tengo que ir a comprar tomates más y más cositas porque ya no tengo también arroz aquí no le encanta el arroz a nosotros parecemos como chinos no sé porque nos encanta el rice aquí ya lo tengo más así ya le eché la papa le eché como unas tres zanahorias porque ve como más sabor unos chiles para para andrés porque también van a comer las niñas y para que esto no pique y para que no esté picoso y ya cuando quiera que si sepa más picoso nomás lo parto ya pues ahorita que esté cocido y ya con el arroz y ya ahorita voy a ir a la formager necesito sal tomate ser buena misterín pasta y chumero sauce y este ahorita que vengan andrés ya va a salir el trabajo para que cuide a los niños nomás me voy a llevar a andy porque andy yo ahora si no me ve ahorita mija ya comiste es una de esas está bien llena la formager no sé por qué tal es porque ya salieron todos de trabajar pero miren está lloviendo y mucho tráfico así damos nosotros está lloviendo ahí y está con el sonido y hola ane vamos a la tienda vamos a la tienda y 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